Para la sexy woman, ey, es cerca el hostal para la gal, que quiere mover, pero con cautela mami. Quiero que mujeres lo bailen con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí. Quiero que detudes tu cuerpo con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí. Rosar tu cuerpo con el ritmo lento, me tienes atento, a tu qué textura, qué clase de cintura, con las nalgas de J-Lo, ritmo del DJ, la presentación del guelo. Usando mujeres que me lo cojan con calma, que muevan sus nalgas, pero con cautela, si tienes prisa, entonces arranca pa'l baño, que no se te haga extraño, que este te baile fácil, si no estás chill. Tienes que con una rosazo, tal tiene bota, al centro de la pista, si crees que estás linda, porque el cuerpo te pide, escucha lo que es que los tarras todas le exigen. Oh, quiero que mujeres lo bailen con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí. Quiero que detudes tu cuerpo con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí. Ya las estoy sintiendo, huy, solo con el primer verso, el segundo mamita, huy, es un nuevo comienzo, ya lo estás en la disco, ahora estás en mi cuarto, seguro es automático y el radio sonando. Lo que está desviando, el regalento del guelo, chequeando la movida como el kila de homogenio, mujeres como el genio, la está tomo pa' rapi. Todo duro le doy para que baje el panty, mujeres que son nasty, para mí son fantásticos. Déjame saber si sabes usar el lipstick, para que me lo veste, pero con cautela. Prepara la envidia que no le pido a las nenas, porque son la crema los que te complace, son las que cuando saco la regla coge en clase. Las cojo pruebas, sé que les satisface, párame en la pista que las todas preparen. Quiero que mujeres lo bailen con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí. Quiero que desnude tu cuerpo con cautela, así que muevelas, nalgas pa' mi mami, que quiero sentirte aquí.